Hoy es miércoles 2 de noviembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Oriño y les doy la bienvenida. Johanny José Castellano, de 23 años, de nacionalidad venezolana y de oficio barbero, fue asesinado de una apuñalada por el tío de su mujer en medio de una acalorada discusión por un cobra diario. El hecho se registró la mañana de este miércoles en el barrio El Prado de Valledupar. Es de mencionar que el agresor fue capturado. Bueno, lo que yo me enteró que me dijo mi sobrino fue que llegó un pago diario a buscar a mi sobrino y él se estaba bañando y mi sobrino le dio a la esposa que le dijera que él no estaba y el muchacho que lo puñaló le dijo que sí, él estaba ahí adentro y mi sobrino vino y entró en discusión con él y le dio sapo y le dio un poco y se vieron y el muchacho agarró y le puñaló tres partes y cayó, cayó en el piso mi sobrino. Yo sé que ya no pacturaron. El director de Fiscalía Seccional Cesar, Andrés Palencia, explicó por qué la mujer señalada de asesinar a su amante de una apuñalada fue dejada en libertad luego de la judicialización. Pero, ¿qué indica? Que el caso va a seguir, por supuesto, con la recolección de elementos para poder desentrañar la verdad preliminarmente. Lo que indican los elementos de prueba es una legítima defensa y por eso se actuó en consecuencia tal y como lo establece el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Ahora vamos a ir a un juicio para, por supuesto, poder desentrañar de mejor manera qué fue lo que ocurrió y no indica que probablemente si esta mujer es vencida en ese juicio puede hallársela responsable del delito de homicidio agravado. Una mujer de 37 años y su hijo de 9 años fueron atacados con ácido cuando caminaban por el barrio Alfonso López de Valledupar. El responsable de este hecho sería su compañero sentimental, a quien denunció el pasado mes de octubre luego que le interrumpieron embarazo de 22 semanas tras rofinarle una golpiza. La afectada sufrió quemaduras en la espalda y en el cuello y estuvo hospitalizada en la clínica Laura Daniela, mientras que su hijo sufrió lesiones leves. John Ramos, conocido como Mayoma, quien era consumidor de drogas y además quien venía deambulando durante muchos años por las calles de Valledupar, hoy es ejemplo de superación. Y todo gracias al apoyo del gobierno que lo hace mejor, quien lo convirtió en una nueva persona. Él dice que está feliz y contento. En medio de una acalorada discusión en el barrio Villamirán de Valledupar, una mujer fue agredida por su hermano, quien fue capturado en flagrancia por la policía. La afectada, una vez vio a su pariente puesto a disposición de las autoridades competentes, quiere que éste sea dejado en libertad. Yo no quería que las cosas llegaran hasta este punto, por dejarme llevar de la autoridad, en cual yo quería poner por ese procedimiento y que fuera de alejamiento y una fianza con mi hermano. Yo no pensé que íbamos a llegar hasta estas cosas tan largas. Pero lo que sí más quiero es que lo saquen de aquí. Y si me toca a mí firmar por mi hermano que salga aquí, yo lo saco. Solo fue una discusión de hermano porque todas las familias tienen problemas. Y es algo que cuando él se viene a mí, háblame fuertemente, pero no verbalmente. Me levanto de la cama y quiero salir para afuera de la habitación, me estrello con el clóset. Pero no, yo no pensaba que las cosas fueran a llegar hasta este extremo. El Ministerio de Agricultura y la Federación Colombiana de Ganaderos entregarán más de 400 mil vasos de leche a danificados de la ola invernal. Una de las poblaciones beneficiadas es el municipio de Bosconia, Cesar.